Se va a ver en vivo y en directo, así es que queremos el grito para la quinceañera Si compadre, ahí le va mi primo, el grito para la quinceañera No se escucha nada mi primo, una más, el grito para la quinceañera Eso mi compa, mi compa Richard, se va en vivo y en directo, se llama la Macarena compadre como dice mi primo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ese vivo y en directo, mi primo, a través de fe en tu mundo, Pedro Quiero y ver, quiero y ver, grito, grito, grito ¡Vámonos! 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 Y zapateando, zapateando, poniendo junto al pedro, mi primito ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Zapateta, Zapateta, Zalociclo Zapateta, 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 Zapateta Zapateta, 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 Zapateta Zapateta, 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 Zapateta Zapateta, 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 Zapateta Zapateta, 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 Zapateta ¡Gracias!